Tres hechos se destacan este año por el Partido Colorado. La histórica visita de la Presidenta Liberal a la Convención Colorado, el discurso de juicio político contra Lugo y el plagio del Chapulín Colorado, al utilizar su figura para una convocatoria al festejo del 122 aniversario de este tradicional partido. En primer lugar, Amanda Núñez, la Presidenta del PLRA, marcó un hecho llamativo e histórico al asistir en carácter de invitada aquel sábado 5 de diciembre pasado y al dar un discurso en la apertura de la Convención. Espresarles en el más sincero de este éxito los logros de esta Convención. Lo hago porque en el PLRA estamos contentos de que la fortaleza de los partidos políticos es la fortaleza de la democracia de la paz. En aquella oportunidad, Amanda Núñez recibió duros cuestionamientos por un sector de los convencionales, como ocurrió cuando estaba leyendo su mensaje. Se le acercaron la popular dirigente, Ñadeló, y otros convencionales para acusarla, supuestamente por perseguir a los funcionarios públicos colorados. Sin embargo, también estuvieron aquellos que prestaron su acuerdo para recibir a la Presidenta Liberal como una muestra de acto democrático. Pero viene a dar su solidaridad. Pero no necesita el partido colorado solidaridad de nadie, somos mayoría. Uno es de un momento en el que nosotros, colorados, necesitamos el serbón de los liberales que nos persiguen todos los días. Los partidos políticos, señores y señoras convencionales, es crucial que le den un mensaje claro a este caladura y mentiroso presidente de la República que tenemos. En segundo lugar, los colorados, que este año renovaron sus tribunales electoral y de conducta de cara a la campaña del próximo año, criticaron fuertemente al actual gobierno al punto de anunciar posibles impulsos de juicio político en contra de Fernando Lugo. El presidente Fernando Lugo quiere convertir al Paraguay en una dictadura bolivariana y someter al pueblo paraguayo a las indicaciones de Hugo Chávez. Y por último, un tragicómico hecho demostró una falta de creatividad en los publicistas que utilizaron la imagen del Chapulín Colorado para un spot de la ANR, con el propósito de convocar al festejo del 122 aniversario del partido. Como era de esperarse, desde México reaccionaron los representantes de la empresa propietaria de la imagen y reclamaron el derecho de autoría del Chapulín y hasta amenazaron con promover una acción legal para lograr un resarcimiento económico. Tras esto, la presidenta colorada, Lilian Samaniego, reconoció el error marquetinero y pidió disculpas y ordenó el retiro de aquella propaganda que casi le dejó a las puertas de un juicio.